Amigos, aquí está el Aprendedor. Estamos de nuevo en un programa de los nuestros. Como podéis ver, ya estamos en la nueva sede, estamos en el Root Bar. Os prometimos que a partir de ahora hacíamos todos los programas desde aquí. Pues aquí estamos y esta es nuestra casa para toda la parte de vídeos, presentaciones y para conocernos. Ya lo sabéis que vamos a empezar a hacer sesiones abiertas donde vais a poder venir de público y vais a poder estar aquí con nosotros. Antes de empezar, hoy tenemos un programa muy especial porque hablaremos del terremoto de Marruecos. Sabéis que ha habido un terremoto en Marruecos, ha sido el más grande de la historia de Marruecos y para nosotros es un país que nos da mucho, un país que queremos mucho y por lo tanto le queremos dedicar un espacio muy especial. Y además vamos a hacer una caravana solidaria para ayudar a la gente de Marruecos. Y ahora os vamos a explicar luego más adelante cómo lo haremos. Y también tenemos otra noticia, que la desvelaremos más adelante, que es que, por eso tenéis que quedar hasta el final, que vamos a incorporar un guía nuevo a la expedición de X-Trail Adventure y ya os puedo adelantar que es una leyenda del motociclismo. ¿Sí, no? Sí, creo que sí. O como mínimo. Pero creo que sí. Viene de una gran leyenda del motociclismo. Así que no os perdáis el programa y quedadnos hasta el final. Pero vamos a empezar por la parte que más nos afecta, más nos toca, que es el terremoto que ha habido en Marruecos. Marruecos es un país que ya de por sí, y los tres que hemos estado, tiene unos contrastes bestiales. Desde la gente que vive en las ciudades, que quizá sigue estando a un nivel, a unos cuantos años de lo que sería la vida europea. Bueno, y en algunos sitios, a nivel europeo, mejor. Sí, pero también hay zonas donde la calidad de vida o la evolución está muy por debajo de la filosofía. Sí, sí, sí. Pero es que luego a ciento y pico kilómetros te encuentras poblaciones que dices, estoy en otro país, esto no tiene nada que ver. O sea, realmente, con infraestructuras muy básicas, a veces no hay ni carreteras, son pistas, que llegas a un pueblo y dices, bueno, ¿y aquí cómo coño viven? ¿Cómo les traen la comida? ¿Están perdidas de la mano de Dios en medio de las alas? O sea, ya cuando vas no lo entiendes. Eso lo hemos pensado todos siempre. Exacto. ¿De dónde sale este tío? ¿Qué hace aquí? ¿Y de qué viene? Pues desgraciadamente el terremoto se ha cebado en esa gente. Porque evidentemente muchos de vosotros habréis visto imágenes de Marrakech, de zonas, también de poblaciones, pero sobre todo de las ciudades, y sí, ha hecho daño, mucho daño. Pero imaginaos a esta gente que vive sola, tirada en medio de la montaña, que la gente piensa en Marruecos que no hace frío, cuidado, que te vas al alas en interno, te hace un frío del carajo. O sea, cuando cruces el alas a 3.000 metros, te vas a cero. Que se lo digan a los de la última expedición. Exacto, a los que venían con nosotros. Que supieran lo que pasa el frío y mojarse. Con lo cual, el terremoto se ha cebado con esa gente. Ya las noticias veis que pone el alas. Y es precisamente por donde teníamos que pasar por nosotros. Además, ha sido el terremoto más fuerte de la historia, o al menos el que esté registrado en la historia de Marruecos. De momento ahora, las cifras hablan de 3.000 muertos y un montón de heridos. Pero, sinceramente, conociendo el país y conociendo estas poblaciones, esta cifra me parece absolutamente ridícula. Porque es que han contabilizado estos, pero ¿cuántos desaparecidos hay? Y ¿cuántos desaparecidos hay que no saben que están desaparecidos? Porque allí habrá mucha gente que ni siquiera está pensada. Y ni se contarán. Bueno, hay poblaciones. Había hoy en el terremoto una imagen de una montaña, que se me ha dado el vídeo, que se había caído. Había pasado a una población. Y allí está todo el mundo debajo sepultado. El pueblo entero. Todo el mundo sepultado. Con lo cual, bueno, pues esta gente seguro que va a necesitar ayuda. En este momento están trabajando todas las autoridades de forma oficial. Está el ejército, evidentemente todos los servicios sanitarios. Hay también un equipo de la UME español trabajando allí. Pero la pregunta es, ¿qué va a ocurrir cuando estos equipos dejen de trabajar? Es decir, ya no encuentren nadie más. Y evidentemente, por desgracia, ocurren todas las tragedias. Y cuando la noticia empieza los aries en la tele. Esa es otra. Esa es otra. Ahora todo el mundo estamos sensibilizados, pero de aquí a un mes y medio a ver quién se acuerda. Y como nosotros ya hemos pasado por allí, y yo recuerdo la imagen que le contaba Joaquín antes de empezar el programa, que a mí me tocó mucho el corazón aquel día que nos paramos en aquella pista, en medio de un pueblo que hacía un frío. Empezaba a llover. Un frío del carajo. Agua, nieve. Y nosotros abrigamos hasta arriba. Teníamos frío y bajaron estos chiquillos. Con chanclas. Con chanclas, con la corta, con el abuelo. Es que aparte estaba en la parte baja del... Sí, estaba en el barrio. Sí, en el barrio. Donde el río aquel, ¿sabes? Sí, sí, sí. Imagínate. ¿Qué más? ¿Tú te acuerdas la pregunta de todos? Y los que ven. No hay humo. ¿Cómo se calientan, tío? Bueno, es que, para explicarlo, eran casas... No eran casas, eran como cabañas forradas de plástico. Totalmente de plástico por fuera. Sí, sí, pero... Y claro, decíamos, si no hay humo, no hay fuego. Si no hay fuego, ¿cómo se calientan? Sí, sí, sí. Inexplicable. Pues desgraciadamente... Tampoco tienen mucha cosa que quemar en aquella zona, ¿eh? No, no. Piedra, piedra, piedra y poca a poca de esto, tío. Y claro, aquellos niños que nos hacían así, que nos pedían ropa... Y comida. Sí, pero básicamente que el día nos pedían ropa. Yo tengo la imagen de la TICAP de una niña diciéndome así, como pidiéndome ropa. Tenían frío, tío. Estaban congelados. Por ropa, no, ya para. No me acuerdo más de la comida, porque me chocó más. Que veníamos de pueblos, ciudades y tal, que se te pedían dinero. Y aquella, una chavala que se acercó, fue la primera que me dijo de comer. Sí, que si te... Y se me quedó más el comer que cualquier otra cosa. En cualquier caso, esto nos ocurrió en circunstancias normales. No estaba pasando nada. En su día a día. Imaginaros ahora. Y a mí lo que me preocupa es cuando... A aquella gente le empezaba el invierno. Sí, sí. Les empezaba el invierno. Era diciembre. Que yo pienso... Esto se queda incomunicado. Bueno, perdona. Yo bajé... ¿Todo aquello nevado? Ahí tiene más. José, era de diciembre. Yo bajé con Xavi en enero. Acordaros. Intenté cruzar a las propistas con la PIGAP y no pude. Estaba nevado, pero una cantidad de nieve bestial con hielo. Tuve que echarme para atrás y dejaron hacer la pista que subía y Fran, porque era materialmente imposible subirla. Y estaba en la parte de abajo. O sea, no llegué y Fran arriba. Todas aquellas poblaciones como estarán. Por eso digo que va a llegar el invierno y para esta gente va a ser muy duro. Y si en condiciones normales ya no tienen ropa ni tienen ayuda, evidentemente ahora les llega la ayuda humanitaria, pero esta ayuda se va a ir. Y por lo tanto, pues hay un tipo de ayuda que creo que nosotros podemos y debemos hacer. O al menos yo lo pienso así. Y debemos hacerlo porque yo hoy venía con el coche pensando, hostia, ¿cómo explico esto? Y creo que la forma más fácil de entenderlo es, esta gente que está allí, te ve llegar a ti, vestido como vas vestido, con ropa de moto que no es barata, con una moto que vale un pastizal, con todo el montaje que llevamos. Ah, y que estás ahí para pasar toda la vida y tal. Es que con eso, vivir una familia casi toda la vida. Y no te ponen una mala cara pensando, este pijo viene a tragarme los cojones a mi casa, sino que cuando te pasa algo, vas a ayudarme. Sí, sí. Porque es así. Sí, sí. Entonces, qué menos que ya que nosotros vamos allí y llevamos gente, y para nosotros es un disfrute, que ahora les ayudemos. Y para mí esta reflexión es básica para que la gente entienda por qué tenéis que ayudar. Porque gente sale de todo tipo, la gente me ha respondido, la gran mayoría, pues diciendo que es una gran iniciativa en cómo pueden colaborar con nosotros, pero os aseguro que también hay más, y perdón, más de un capullo que te dice que lo pague el rey o que esta gente no sé qué. Hostia, chicos, aquí estamos hablando de tonterías. No estamos ni hablando ni de política, ni nada. Estamos hablando de personas. Personas como cualquiera de nosotros que han sufrido el desgracio como podríamos sufrir aquí en cualquier lugar. Y que querrías que te ayuden. Pues en ese caso, más todavía. Y esa es la razón por la que junto con Joaquín del Ruth Bar, que hoy estamos aquí, nada más conocer la noticia, nos pusimos en contacto y dijimos, adelante, vamos a hacer algo. Y vamos a crear una caravana solidaria. Todavía no puedo hablar de detalles porque no los tenemos cerrados, pero en cuanto lo tengamos os lo vamos a explicar exactamente. Pero la idea es hacer puntos de recogida de material. Ya veremos qué material. Desde luego ropa, mantas. Y hoy me estaban pidiendo tiendas de campaña. Tiendas de campaña. Me estaban pidiendo eso. Vamos a ver el material, porque también hay que ver cómo podemos entrar en el material del país y cómo hacerlo llegar a estas personas. Pero cuando tengamos todo esto cerrado, os lo vamos a comunicar. Pero con Joaquín lo hemos visto claro. Vamos a hacer esa acción. Vamos a tener más de dos puntos de recogida que ya diremos dónde. Una óptica de Xavi en Rubí, evidentemente en Ruth Bar, nuestra tienda. También hemos hablado con Marquichelli y Pujamón, que tenemos en el circuito en Girona, donde hacemos nuestros cursos y han dicho que por descontado, que ellos guardan la ropa y nos la traen a Barcelona. O sea, vamos a intentar poner varios puntos de recogida para poder recoger ese material. A partir de aquí, ¿cómo lo vamos a entregar? Bueno, pues estamos en contacto con una serie de personas que trabajan muy cerradamente durante todo el año con Marruecos, para que nos ayuden a encontrar la manera de hacer llegar esto a la gente allí. Por un lado, queremos bajar previamente a Marruecos, antes de nuestro tour que haremos en diciembre. Vamos a bajar, y ya veremos las veces que haga falta, no lo sé, o con los vehículos que haga falta para poder bajar todo el material que recojamos y hacerlo llegar a la gente que lo necesita. Todas las veces que se pueda. Todas las veces que se pueda, evidentemente, que haga falta y que se pueda, porque todo tiene un límite. Pero aparte, como sabéis, hay gente que se ha apuntado a nuestro tour y preguntaba, oye, ¿lo vamos a hacer? Por descontado que lo vamos a hacer. Si lo hemos hecho cuando no necesitaban ayuda, ahora lo vamos a hacer con un motivo de más. Y la gente que venga con nosotros al tour, los que vengáis con Mototrail, y todavía hay plazas que os podéis apuntar, vais a vivir una experiencia que creo que va a ser única y repetible. Espero que sea repetible. No quiero que se repite esta desgracia, evidentemente. Este año sí. Pero creo que es algo muy bonito, porque vais a vivir una experiencia de ir en moto, de vivir vuestra aventura. Seguirá siendo un viaje en moto. Exacto. Pero además viviréis esta parte emocional tan intensa de entregar ropa. Porque estamos, ya veremos cuando lo anunciamos, pero tenemos gente que nos está ofreciendo su ayuda, vehículos grandes para venir a Marruecos. Cuando lo tengamos cerrado, os lo vamos a anunciar todo. Pero la idea es que por allí donde pasemos nosotros con nuestros vehículos, independientemente de la labor que hagamos con las ONGs que hay allí, nosotros podamos dar esa ropa y ese material en persona a las personas que nos crucemos. Porque estoy seguro, estoy convencido, conociendo el país y los kilómetros que he hecho yo ahí, que por mucho que llegue la ayuda, nos vamos a cruzar a Guchito donde no haya guanadí. Seguro, de robo. Porque ayer me he cruzado lo que te contaba, que el puesto del militar aquí. Sí, sí, sí. O sea, es surrealista, tío. O sea, un militar cerca de entre la frontera, bueno, no, la frontera argeliana, bastante más al norte, pasando el lago Eriqui, que estaba seis meses solo allí. Lo dejaban seis meses con la comida para que vigilara aquel paso. Y aquel hombre, cuando nos paró, yo pensaba al principio, no nos quería dejar pasar. No, no, estaba el Chavi por ahí. Que lo único que quería... Compañía. 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 Tenernos ahí diez minutos para ver a alguien. Le invitamos a una cerveza que no beben, pero fue el tío más feliz del mundo. Pues igual que estas personas que viven totalmente aisladas, el hecho de que tú llegues, que les des tu cariño, que les ayudes, que les des ropa, que estés por ellos, yo creo que es la mejor noticia que puedan tener. Entonces... Es más cuando es gente que también te echa una mano si puede, a cambio de nada. Que también nos lo hemos encontrado. A mí me ha pasado, Amar. Sí, sí. Y me ha pasado, no una vez, varias veces. Yo recuerdo hace muchos años, yo me rompí el peron ahí abajo. Y me apareció un tío con una movileta y me llevó a su casa, a una casa de su primo, que era como un... Que había... Bueno, pues había un sitio cerrado con tres habitaciones. No sé dónde se fueron a dormir, nos dejaron en sentaciones, nos prepararon cena para 17. Y sí, nos cobró, porque al final le dije, oye, te voy a pagar. Pero es que era de risa. O sea, ese tío me salvó, porque es que estábamos en la pista que va... Coño, la que no hicimos, la de Merzuga. La que no hicimos. No, la de Tacharina de Merzuga, pero encima por la parte sub, que es la chunga. No llegamos a usina. Hostia, tío. Todo el mundo que da Marruecos ha tenido esta experiencia. Todo. Yo hace 20, 20 y pico años, con el 4x4, con la mujer y los amigos, igual paramos ahí en un paraje y dices, y no lo explico. Y a la media hora, nos aparece ahí un padre con la niña, con una bandeja, con un pan. Es el pan que hacen ellos, que huele con aquellas hierbas, que va a hacer una pizza con un té, hirviendo, Marc. Sin saber de dónde. Yo digo, vamos a ver. ¿Dónde lo han hecho? ¿Dónde lo han hecho? Si me quedará esa, ¿cómo puedo ser? Súper majos, pero amables, pedimos unos jerseys, pues de moto, de mucha ilusión. Y todo el mundo, bueno, cuando se rompió el remolque, la burrada que se pegaron. Sí. Yo previamente, el mes de enero, partí una ballesta de la pica, y una de las bieletas de la estabilizadora delantera. Esto te pasa aquí, y estás un mes sin coche. Y ya aprendes allí, ¿eh? Hombre, que fabricaron la bieleta, tío. Sí. Pero es que encima el hombre, el del taller, nos llevó a su casa, porque encima se me rompió la puerta de la pica, y goteaba un bidón de gasoil, pues tenía toda mi ropa pringada de gasoil, o sea, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y el hombre me cogió, me llevó a su casa, su mujer lavara la ropa, me llevó a un hotel, me traje para ir y para abajo, y al día siguiente había fabricado la pieza y cambiado a una ballesta. Sí, sí. Creo que me cobró 100 euros de todo. Es que me daba hasta vergüenza, digo, no, 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 que esto vale más. Y me decía que no, que no, que no. O sea, que a veces la gente tiene un imágenes. Bueno, sin irse tan lejos. En el último tour de Marruecos, cuando se cayó Paco, por un margen, les faltó tiempo, les faltó tiempo para venir con una cuerda, con un burro si hacía falta para tirar. O sea, lo viven, y lo vengan y tal, y no dudan en ayudar en ningún momento. Pues esta es la buena oportunidad de devolver. Para que os hagáis una idea, aparte de los, dije, 2.900 muertos que hay a día de hoy, que como os digo, estoy convencido que la cifra no la vamos a conocer a ciencia cierta nunca, porque no son víctimas en una gran ciudad donde las cosas se pueden contabilizar. Es muy difícil. Hay poblaciones realmente arrasadas, con lo cual no sabemos qué es lo que va a haber allí. Pero ahora UNICEF está dando ya una cifra de más de 100.000 niños afectados. Niños sin escuela, porque acordaros de aquellas escuelas rurales pequeñitas que hay en medio de las montañas. O sea, cuidado con el drama que se presenta en este país, que no es solo el rescatarlos, no es solo la urgencia que hay ahora, sino que esto, si nos olvidamos de ellos de aquí dos o tres meses, les va a costar recuperarse años, años y años. Con lo cual, sabemos que esto no va a ser la solución, pero creemos que podemos dar ese granito de arena para que al menos ese invierno tengan mantas, tengan ropa y tengan lo mínimo necesario para poder sobrevivir. Ya no os te digo que vivir. Ah, no todo el mundo, ¿cuándo vamos a llegar? No, no, pero haremos lo que podamos. El drama lo vamos a vivir nosotros. Sí. También la gente que venga con nosotros, pero creo que es un drama que... Mira, yo me acuerdo la primera vez que vine a Marruecos vino a Marruecos. Porque irte de allí es como... Tú te vas. Sí, José, pero yo creo que... la gente que venga con nosotros, los que estamos involucrados en esta historia, yo creo que aquí más que menos ya han estado en estos sitios, en estos países, y sabemos lo que hay y ya estamos concienciados, por eso estamos haciendo esto. Pero mucha gente, y sobre todo gente que ha viajado con nosotros, se empieza a concienciar cuando pasa por estos sitios. Y yo creo que es una gran lección para la gente. Es decir, que vengan con nosotros allí y que cuando vuelvan aquí se conviertan en un altavoz de decir, hostia, sí que hay que ayudar. Porque mucha gente tiene una visión de que Marruecos, coño, no es un país tan subdesarrollado, que no hace falta, que ya tienen su ayuda allí y no entienden la fractura social tan grande que hay de las ciudades de estos pueblos de Alandas. Y cuando la ves, te das cuenta. Yo recuerdo con mi hija, la primera vez que viajé, mi hija vino conmigo. Y me impactó muchísimo y me dijo, papá, es el mejor viaje que he hecho en mi vida y con mi hija viajó por todo el mundo. Hay una imagen suya, mi hija tiene una cámara, le gusta la fotografía, una cámara reflex. Y cuando me rompí la pierna, esta gente que nos acogió tenía una niña pequeña. La niña, la cámara le parecía de ciencia ficción, pero cuando mi hija le hizo una foto y se vio, se puso a llorar porque era ella. Claro, esto para una hija que tenía 17 años le pareció, esto si no vas allí no lo vives. Y es una cura de humildad para que valoren lo que tienen. Porque al final, la gente occidental, los europeos, no valoramos muchas cosas, las damos por hecho. Para que valoremos lo que tenemos. Con lo cual, creo que la gente que venga a este tour, aparte de disfrutar en moto, que lo va a disfrutar mucho, va a haber una experiencia absolutamente única, absolutamente única. Y espero que sea única porque no significa que no se va a volver a repetir. Pero creo que es un viaje para vivirlo. Y yo, sinceramente, le tengo mucha ilusión porque me siento en deuda con mucha gente ahí. De hecho, ya empiezo a tener muchos amigos, muchos contactos. Lo primero que hice es intentar hablar con todos a ver si estaban bien. Por suerte, todos mis contactos estaban bien. Pero seguro que hay mucha gente que está jodida. Nuestra ruta, en principio, estaba planteada para, dijimos que le llamamos el Wild Marroco porque queríamos apartarlo de las rutas turísticas y hacer el Lair de Chacaga, el Lago Iriqui y desde ahí subir a Zágora, Tarudán y luego a Marrakech. Una ruta más salvaje. Desde prácticamente Tadjarín, el campamento, hasta prácticamente llegar a Marrakech era 100% off-road y entramos, francamente, no jodidos, pero con arena, piedras, pistas jodidas. O sea, era un Marrocos potente. Es donde ha habido esto. ¿Cómo ha pasado esto? Esto ha pasado entre la provincia de Tarudán y Marrakech. Tarudán hoy me intentó ponerme en contacto con el hotel que en principio teníamos que ir y no tengo respuesta. Entonces ya veremos cómo está aquello y si podemos ir ahí o para esta ruta tendremos que buscar una variante. Pero mi idea es seguir intentando pasar por esa ruta porque es donde la gente nos va a necesitar. Así que, si tenéis dudas, si habéis pensado en ir a Marruecos, si no lo tenías claro o dices algún día lo haré, yo creo que los que queramos vivir una experiencia en Marruecos este es el año para empaparnos de Marruecos y ayudar. Porque los que vengáis, evidentemente, a la organización somos los que vamos a llevar toda la parte humanitaria, pero vais a colaborar, vais a estar en esta caravana solidaria y vais a ser un altavoz nuestro. Necesitamos que cuanta más gente entienda que hay gente que necesita ayuda casi siempre, pero en estos momentos de forma más especial, mejor que mejor. Porque nuestra labor o algún tema de tiempo va a acabar cuando acabe. Pero esta gente va a seguir necesitando ayuda siempre. O sea, en diciembre nuestro viaje no sé si voy a poder bajar constantemente porque para hacer esto dejaremos nuestros trabajos, dejaremos un montón de cosas, pero habrá un día que tengo que volver a trabajar y esa gente va a seguir necesitando ayuda. Cuanta más gente vengáis al viaje o colaboráis con nosotros, esa altavoz va a ser más grande y por lo tanto vamos a tener más ayuda. No quiero que la gente de Marruecos y sobre todo estas personas que están aisladas del mundo europeo vean a la gente que bajamos allí como intrusos que van a usarles o simplemente les importa una mierda como vivan. Simplemente quieren ir en moto o ir en el 4x4. No, al menos no es mi intención. Yo no vivo a Ciudad. Tú vienes aquí a disfrutar y yo estoy aquí con la desgracia que tengo, claro, esto es un poco de claro. Es jodido, es jodido. Pues vamos a intentar que sea menos jodido. Es jodido, es jodido. Vale, cuando tengamos cerrado y espero que esto ya sea la próxima semana, ¿cuáles son los centros de recogida? Porque ahora os he dado unas pistas, pero vamos a cerrar los centros de recogida. ¿Qué material exacto podemos llevar? ¿Cómo podéis colaborar? Evidentemente, os lo vamos a anunciar por redes sociales, tanto en las redes sociales de Instagram Venture como en las de Rumbar. Vamos a hacer esta campaña de comunicación para que probáis a ver. Ya os anuncio que evidentemente hay una parte de material, ropa por favor, que aunque sea usada y antigua, ropa limpia, ¿vale? Y que esté entera. Y que esté entera. Seamos conscientes de que esta gente se la va a necesitar poner porque en diciembre les da mucho frío allí. Todos tenemos ropa que no usamos. Cojonuda en el armario. Que está cojonuda. Por favor, vamos a dar esta ropa. Todos. Y luego también nos comunicaremos una parte, una partida económica que vamos a justificar porque pensar que bajar todos estos vehículos que seguramente bajaremos dos o tres furgonetas hasta Marruecos para entregar el material y luego en diciembre pues un camión que ya veréis que también va a bajar cuesta dinero. Hay que ponerle gasoil y evidentemente nosotros ya ponemos todo nuestro tiempo, dejamos de trabajar, yo sí dejo de trabajar y soy autónomo, dejo de ganar pasta con lo cual y nos cuesta dinero. Evidentemente, pero al menos que no sea la burrada que nos va a costar el gasoil. Tan pronto como podamos os lo vamos a anunciar y lo sabréis. La otra noticia que os he dicho y una persona que ya colaboraba con nosotros, hicimos algún vídeo con él y que cuando ha oído la noticia se lo hemos propuesto ha sido un sí así de grande y le ha hecho una ilusión terrible venir. Os he dicho al principio que tendremos un guía especial para este Marruecos y yo creo que es un aliciente más porque es una persona con mucho mundo en el tema de la moto. Nosotros quizás lo conocemos tanto que no lo valoramos tanto pero sentarse a cenar con él y que te cuente historias de moto es alucinante. Por historias no se da. Bueno, y con nosotros, con este conmigo tiene un montón también. Sabéis que nosotros, José y yo, éramos el equipo de competición de Juan Bultó. José además ha hecho y fabricado las motos con la carrera Juan Bultó. Juan Canito Bultó es evidentemente hijo de Don Paco Bultó, fundador de Bultaco y hoy Cani Juan es el propietario de la marca Bultaco. Exacto. Hoy tiene un equipo de moto 2 creo que tiene proyectos ya los contaré algún día si quiere. Pero Bultaco evidentemente es una marca que está en la historia de este país y por lo tanto pues Cani es una leyenda en este mundo un tío que aparte va en moto ¿qué edad tiene ahora Cani? ¿se siente qué? Yo te lo diga a él. Bueno, los que vengan a Barrocos veréis cómo va en moto. Acojonante cómo va en moto. Para mí no hace mucho más el campeonato de Mexicana de 3.5 y 2.5 hace cuatro años o sea que tampoco hace y para mí ha sido el mejor piloto de Dirtrack que ha habido en este país. Sí, Dirtrack era muy bueno cuando hicieron el Kenny Robles también en Racing y miráis el vídeo de tenemos ADN Bultaco con Petriacos Hemos hablado con algún personaje como Randy Mamola lo conocéis Eddie Lawson Steve Morehead Jim Phillips y en alguna manga les metió un rabo a todos espectacular. De hecho Jim Phillips tuvo la foto que hiciste tú se bajó y dice esto es inconducible y Cani va con esa foto. Sí. Con lo cual me lo dijo a mí. Sí, sí, sí. Me dijo tú no se lo puedo llevar por si éste la lleva éste la lleva y ganó la Euro Science no la lleva ganó la Euro Science con lo cual creo que es maliciente más vamos a intentar que sea un viaje inolvidable los que queráis ya lo sabéis venís y si no colaboráis la idea es más ilusión a mí este viaje a mí también con Cani aparte de que toda la vida le ha hecho mucha ilusión y la idea es que entre todos nos convirtamos en un inmenso altavoz para que la gente entienda que ayudar no significa a veces hacer un superesfuerzo y que no es una cosa puntual que seamos conscientes de que hay gente independientemente de política y historias raras que no quiero entrar en eso porque me parece que justificarse no querer ayudar por eso que tenemos gente aquí al lado están aquí al lado son nuestros vecinos nos gusta o no son nuestros vecinos y gente que lo está pasando muy 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 mal con lo cual a nosotros ayudar no nos cuesta nada a ti coger esa ropa que no usas plegarla y traernosla no te va a costar nada y que sepas que cuando hagas eso seguramente a una persona le hagas sacar una sonrisa porque le estás ayudando muchísimo más de lo que crees para nosotros como dice José este viaje nos hace muchísima ilusión porque yo cada vez que voy a Marruecos es una experiencia aparte de que me lo pase bien porque estoy haciendo lo que me gusta es una experiencia vital siempre saco siempre hay una experiencia algún contacto con alguien que saco algo positivo que me enriquece como persona y creo que este viaje vamos a vivir algo muy duro porque creo que va a ser muy duro lo que vamos a ver este viaje va a ser porque estoy convencido que por mucho que limpien arreglen habéis estado conmigo allí nos hemos metido en colaciones viendo sitios como están de normal después de la catástrofe en dos meses están igual que aquí a dos meses van a estar idénticos van a estar igual acordaros lo que nos pasó una vez aquella montaña que se desmoronó y seguimos una pista ahora imaginaos con un terremoto no pasó nada no era un terremoto simplemente una montaña una pista que teníamos que pasar que un mes antes yo la había hecho y era una autopista cuando llegamos ese día de noche eso era impracticable piedras, arena y se había desmoronado la montaña imaginaros con un terremoto de estos de magnitud 7 lo que ha podido pasar allí de ahí el esto no estaba así bueno este año este año creo que lo voy a repetir cada 50 metros esto no estaba así pero bueno yo creo que la gente que venga este año tiene que pensar que esto no va a estar así vamos a encontrarnos lo que nos encontremos a pesar de que bajaremos yo bajaré con Joaquín y toda la gente que bajemos la parte de la ropa y me llevaré a la pica para poder intentar comprobar que como mínimo podamos pasar que en diciembre podamos pasar así que ya lo sabéis por favor seguir atentos al canal la mejor manera es que os suscribís al canal os suscribís tanto en Instagram como en TikTok como en Youtube buscar Rootbar y buscar Instagram Venture porque son los canales que utilizaremos para explicaros como haremos toda la operativa tanto de recogida de ayuda como de entrega y evidentemente también os vamos a ir informando a medida que vayamos trabajando la idea es que cuando estemos bajando allí tengáis vídeos para que veáis como estamos haciendo las cosas y como llega la ayuda no queremos recoger la ayuda y entregarla una ONG aquí sin saber dónde va sino queremos bajar nosotros en persona allí para entregarla donde realmente hace falta y por otro lado repito los que queráis que aquí hay plazas venir no lo dudéis nunca volverá a ser así vivir esta experiencia vivir una caravana solidaria y evidentemente pues también vamos a pasárnoslo bien que no hay que pasarse el día llorando os vais a estar con nosotros y con Juan Canito Butoy con todo el equipo de la expedición que creo que entre todos vamos a hacer una gran familia porque estas cosas unen y van a ser inolvidables y nada más hoy era esto y el programa es un poquito más corto la semana que viene probablemente probablemente y creo que me has dicho que sí que está cerrado ¿no? nuestro amigo Jordi sí 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 vamos a seguir trabajando el tema de Marruecos pero vamos a seguir haciendo los problemas habituales donde nos vamos a dar información de temas técnicos de motos también hablaremos ¿de qué? de COBE algún día ya volveremos porque hay alguna novedad que ya contaremos vamos a hablar de neumáticos porque muchos nos preguntáis temas de neumáticos que sobre todo ¿qué neumático lleváis? ¿qué presiones? ¿por qué este compuesto? ¿por qué este dura más que el otro? pues vamos a tener aquí una persona vamos a tener al espera porque me lo ha dicho tres veces y digo tío yo con estos nombres yo me quedo con la con la reducción que ha hecho porque el nombre completo es es imposible es larguísimo es el responsable de ventas de de Mitas Moto de Portugal España Francia una persona que lleva ¿cuántos años en el mundo este de la moto y el neumático? Muchísimo yo lo conocí 30 y pico años seguro muchísimo con lo cual de algo de neumáticos sabe ¿vale? es la máxima entidad dentro de Mitas como dice Mar para el sur de Europa lo vamos a tener aquí y vamos a poderle preguntar todas las cosas que se nos ocurran así que si ya lo sabéis si queréis que le hagamos preguntas nos lo ponéis en comentarios claro es Jordi Artés ¿vale? Jordi Artés y nos va a dar una clase magistral de lo que queramos para que os hagáis una idea es el número uno en el mundo de ventas de Mitas para moto para moto claro aquí no hablamos de cañones hay un cañón por ahí pero lo habitual es que hablemos de motos tractores tampoco lo hace de todo para apartar de moto ya lo sabéis la semana que viene igual que hoy que vais a ver este vídeo la semana que viene Mitas nos vemos chicos y anécdotas muy buenas y despedir aquí ya está ya está despide despide ya lo veréis mira sácate sácate la gorra no para el próximo que se ha teñido el pelo que me han cortado ahora te lo has cortado y va con el teñido cuando lo ve es una mezcla entre Sheldon Ager y Carmen nada chicos nos vemos hasta luego hasta luego adiós chau